Primer asalto Primer asalto Primer asalto Primer asalto Trabajo eh X-H-H-H X-H-H Uno Esa es Uno Arriba Uno 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 Venga, al asalto nuestro, José. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Mucho Muy bien Fíjate Uno Dos Ten Muy bien, manillos. Tranquilo, bajemos tranquilo, muy bien. ¡Eso! ¡Eso, José! Dos. ¡Dame, la preparo! ¡Bien, bien, bien, José! ¡Bien, más, Sergio! ¡Bien, más, Sergio! Muy bien, Sergio. ¡Bien, go! ¡Bien, más, Sergio! ¡Bien, más, Sergio! Segundo asalto. ¡Bien, más, Sergio! ¡Bien, Garrido, ¡Bien, Sergio! ¡Ahí! ¡Bien, Sergio! ¡Bien, Sergio! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Sergio! ¡Bien, Sergio! ¡Bien, Sergio! Tercero asalto. 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 ¡Venga! 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 ¡Sigue! ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 Vencedor de este combate a los puntos, en decisión dividida de los jueces y nuevo campeón de España del peso medio, ¡Sergio El Cáncer Germán! ¡Gracias! El aplauso también para José Fabriño, magnífico combate, el que nos acaban de ofrecer disputadísimo dos auténticos guerreros que entrega el cinturón del campeón de España, Alfredo González, presidente de la Federación Asturiana.